Por lo que dice la ley, tiene un título, el título es, si te has pelado sola. ¿Qué es el toque? 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 ¡Gracias! 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 Hay una antigua rosas sin cuidarlas No pueden dar perfume ni color donde no vienen a manos para armarte No creería nunca que una flor Si te han quedado solas yo lo siento Que no hay que tener un poco de fe Mi ronco siempre presta tu divisa Y te he dado cuenta de nada que no viste Me di cuando te fuiste Si te han quedado solas yo lo siento Que no hay que tener un poco de fe Amar es una gloria y yo no lo puedo Si te han quedado solas sin nadie que te quiera Con una compañera es hora de pagar Si te han quedado solas no tienes que decir Si te han quedado solas yo lo siento Si te han quedado solas no tienes que tener un poco de fe Permiso Si te han quedado solas yo lo siento Si te han quedado solas no tienes que tener un poco de fe